El domingo por la noche, durante la semifinal de vuelta entre los Tigres y los Pumas, el chino Huerta falló un penalti que lo volvió a colocar en el centro de las críticas. El futbolista de la UNAM de nuevo fue el responsable de ejecutar un tiro desde los 11 pasos, pero esta vez Nahuel Guzmán fue el que evitó un gol del ex del Guadalajara. Y una de las fuertes críticas que recibió fue la de Enrique, el perro Bermúdez, quien desde sus redes sociales lanzó un duro mensaje para Huerta. Creo que los medios inflamos de más al chino Huerta, los Tigres lo desaparecieron y es malísimo cobrando penaltis, aseguró el popular narrador de Televisa.